Un sistema que en 10 segundos determina de manera objetiva el peso y el tamaño del equipaje de mano a la hora de tomar un avión. Se trata de un dispositivo que ha diseñado una empresa malagueña y que supone por un lado una garantía para el pasajero y por otro más información y reducción de tiempos para la aerolínea. En el siglo XXI no existe todavía ningún tipo de dispositivo que permita a las aerolíneas y a los pasajeros tener seguridad sobre cuánto mide y cuánto pesa la maleta que portan en su mano. Que permite en tiempo real y en los 15-20 minutos que dura un proceso de embarque, controlar y verificar el equipaje de mano de todos los pasajeros, con una serie de valores añadidos para el pasajero y facilidades para la aerolínea. Una de esas facilidades para la aerolínea es que conoce en tiempo real si el espacio y peso máximo permitido en cabina ha sido completado, suministrando etiquetas para derivar el equipaje a la bodega del avión desde la puerta de embarque. Algo que sucede también cuando el equipaje de mano excede el peso o las dimensiones permitidas. Un etiquetado que ahora se hace a mano. Envía información en tiempo real a los sistemas informáticos de la aerolínea, con lo cual pueden conocer en tiempo real todos los problemas que pueden surgir durante un proceso de embarque. Al dispositivo determina un 90-95% de ocupación de los racks en cabina y eso hace que la aerolínea pueda a partir de ese momento discriminar el equipaje que aunque cumpliera con medidas tiene que ir a bodega porque no tiene ya espacio en la cabina. La mejora en la organización de la carga posibilitaría la disminución del tiempo en la acomodación del pasaje, con lo que se reduciría la espera hasta el despegue. Ya están negociando para la implantación de este sistema en dos aerolíneas, por lo que pronto se podrá ver en aeropuertos nacionales e internacionales.